Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, alégrate la vida y no te deprimas. Si tú tienes planes, no resultarán como tú esperas. Sigue adelante, aunque des con personas difíciles. No permitas que nada ni nadie te afecte con tus comentarios negativos. Ten fe en que las puertas del éxito y del progreso se abrirán para ti. En esta Navidad se esperan gratas sorpresas para una persona trabajadora y luchadora. Por tu felicidad, haz lo que tú puedas. Y tus números de suerte son el 8, el 40 y el 77. Tauro, excelente el periodo para explorar en nuevos terrenos. Tus números de suerte son el 45, el 7 y el 17. Tus números de suerte son el 45, el 7 y el 17. Darle mayor atención a tu hogar. Crea un ambiente en el mismo que inspire paz, armonía. Mueve los muebles de sitio. Pinta las paredes. Aplica técnica de diversión, de alegría. Para balancear tu entorno. Que no falten los elementos de tierra. Aire, fuego y agua. Ya estamos en diciembre. Aprovecha todo lo que tú tengas que hacer. Y tus números de suerte son el 15, el 3 y el 17. Cáncer. Nadie podrá detener ahora tus impulsos, tus deseos o tus órdenes. Serás la jefa y se hará lo que tú digas y mandes. Controla tu carácter. Que podría tornarse algo agresivo en esta Navidad. Se te presentarán oportunidades para mejorar en el amor, en la salud y económicamente. Ponte al día y paga todas tus deudas como tú puedas. Desde hoy, proponte ser feliz. Tus números de suerte son el 22, el 32 y el 17. Leo. Experimentarás un renacimiento de tu ser. Crearás una nueva conciencia, un nuevo estilo de vida y una nueva escala de valores que te van a llenar de satisfacción. Después de tiempos de luchas, tragedias, decepciones. Te llegó el momento de la recuperación, de la gloria en el amor. Ahora, el 25 de diciembre. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Aprovechala. Y tus números de suerte son el 32, el 48 y el 18. Virgo. Todo se dará fácilmente. Sin mayores problemas, se favorece tu situación financiera. Conocerás personas influyentes que te llenarán de inspiración para hacer realidad tus sueños. La ley de la vida se cumple y saldarás viejas deudas en las relaciones sentimentales. Y ahora, para el 25 de diciembre. Ponte sexy, seductora, hasta coqueta. Y tus números de suerte son el 57 y el 17. Libra. Estarás muy intuitiva. La energía planetaria te dota ahora de mayor psiquismo e intuición. Para que no cometas los errores del ayer. No volverás a entregar tu alma a quien no sepa valorarte. Se presentarán cambios y oportunidades misteriosas. Este 25 de diciembre. En el amor habrán cosas importantes para ti. Y también en lo económico. Tus números de suerte son el 26, el 30 y el 77. Escorpión, tu imaginación y tu creatividad se exaltan. Cambios en tu manera de pensar podrían llevarte a rebelarte contra ese alguien especial en tu vida. Es importante que te ubiques en la realidad y abandones ideas fantasiosas. Esto no quiere decir que te exprese de una manera creativa o artística. El 25 de diciembre para la diversión habrán gratas sorpresas para ti en el amor. Deja la timidez. Sal. Lucha por tu felicidad. Y tus números de suerte son el 17, el 42 y el 62. Los sagitarios, sagitarios, amor, romance, se benefician ahora el 25 de diciembre para ti. Serás tú la que vayas tras la conquista. Se presentan cambios importantes en todo lo íntimo y personal. Compartirás con una persona que aportará luz a tu desarrollo en el amor. Te atreverás hoy a hacer lo que nunca hiciste en el amor. Gratas sorpresas para ti en el 25 de diciembre. Aprovechalo y ponte seductora, coqueta, atrevida. Vístete de tus mejores galas. Y tus números de suerte son el 5, el 33 y el 7. Capricornio, te sentirás ahora mejor orientada y muy segura de lo que tú quieres. Sales de la negatividad al optimismo. Ponte positiva desde hoy. Tú puedes. Las estrellas te garantizan la realización de un sueño. Muy deseado en diciembre. El 25 podría llevarse a cabo lo que tú tanto has anhelado. Y se van a solucionar viejos problemas relacionados con tu amor, con tus amistades o con tus familiares cercanos. Tus números de suerte son el 37, el 27 y el 7. Acuario, mover a tus impulsos. No seas hoy tú la nota de la discordia para causar más problema de lo que ya tú tienes. Que donde haya guerra, tú tienes que poner la paz. Adáctate a todo. Te conviene mucho cuidado con lo que tú dices y lo que tú haces. Podrías encender la mecha de la discordia desde hoy. Cálmate para que todo te salga bien el 25 de diciembre, donde tú tienes que estar para el amor, para la paz y para conquistar la salud. Tus números de suerte son el 37, el 7 y el 27. Piscis, te sentirás renovada en cuerpo y alma. El universo le regala ahora a los solteros de este signo. Sueño de alcanzar el amor al comenzar una relación estable y duradera. Todo malentendido se aclara. Si estás unida a alguien, sucederán cosas inesperadas que te van a unir más a tu alma gemela. El día especial para el amor es el 25 de diciembre. Ponte sexy, seductora y vístete de tus mejores galas. El día de la Navidad es día de amor, es día de paz para ti y sobre todo de mucha alegría. Tus números de suerte son el 7, el 20 y el 37. Recuerda siempre seguirme en YouTube, José Canalda. Suscríbete en mi canal y compártelo. Espera el horóscopo especial del 2016 en esta semana.